Hola a todos, hola a todos, estamos en vivo, ahora si estamos en vivo, estamos a punto de entrar, a punto, a punto de entrar a la transmisión de radio de radiactivos con whatsapp para acá, así es, así que hola a todos, estamos a punto, a punto, a punto de, así que estamos acomodando todo, estamos todo el chismecito local, estatal, internacional, hay como dicen los comentarios que hablemos de las adicciones, hablemos sobre las adicciones, vamos a hablar tantito de las adicciones en la ciudad, como nuestros jóvenes están, como nuestros jóvenes están dorororogando, las sabrosas drogas, a ver, estoy probando estas cositas, autoenfoque bien, ok, bueno a todos los que están conectando, estamos a punto de iniciar radiactivos con whatsapp para acá, programa número 33 o 38, si no me equivoco, 33 o 38, uy, uy que rico, uy que rico esta heladita, que onda, como andan, que andamos con tocho, así que esta es una estación de radio, está la primera 1520 AM, la primera 1520 AM en la radio, localicen 1520 AM en sus radios, y ahí les va a estar apareciendo esa transmisión con la música, con la calidad de radio, porque yo se los tengo aquí con el aparatito este, con el micrófono este, ya no se alcanza de escuchar tantito eco, pero con ese, no hombre, se escucha así del locutor, ahorita estamos a punto, a punto de iniciar radiactivos con whatsapp para acá, muy bien, listo, listo, ahora sí, estamos a punto de iniciar radiactivos con whatsapp para acá, hablando de un chismecito local, nacional e internacional, dice Raúl Pash May, ya llegamos, saludos desde Yucatán, mira desde Yucatán, saludos allá desde Yucatán, creo que ya se había reportado noticiones anteriores, Raúl Pash May, si te pidas Pash May, nunca había escuchado ese apellido, Pash May, pues saludos allá hasta Yucatán, también de Isabel Barcelo, que dice, holis, saluditos, holis Isabel, ¿cómo le dicen a las Isabel? Chávez, ¿verdad? Sí, Chávez, 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 Chabelita. Alexis Rodríguez, saludos desde el hospital, hermanito, ¿qué te pasó, Alexis? Alexis, ¿no Alexis? Oh, ya vamos a iniciar. Estar radiactivos al estilo whatsapp para acá. Ah, me mordió un locutor radiactivo y ahora tengo este programa. Música, entretenimiento, entrevistas, invitados especiales y a ti como el protagonista. Ah, mira, ya hasta me cambió la voz. En la primera 1520 AM. Las noticias más relevantes del momento y sin tanta paja. Ahora puedo verlo todo. Alguien que escucha tus denuncias ciudadanas y tu opinión. Uy, qué rico chismecito, chismecito. Valiente, profesional, pero sobre todo divertido. Andamos bien radiactivos. Es alto, bronceado y guapo. Ok, no voy a leer esto. No, espera, espera. Bueno, diviértanse. Comenzamos. Así es, comenzamos bien radiactivos. Aquí con su amigo el Guasapraca en la primera 1520 AM de Todas y Puras Buenas. Andamos bien radiactivos. Nos mordió un locutor radiactivo. Ahora tenemos este, digamosle, programa, no noticiero. Más bien programa donde discutimos. Pues vaya las noticias, las noticias. Pero de un modo más informal, un modo más digerible en que todos podamos entenderlas. En que ustedes también opinen y yo los escuche. Les paso el micrófono a ustedes porque ustedes son los protagonistas de este programa. Ustedes son los que hacen la nota. Ustedes son los que se portan mal. Y luego ya ando hablando de que les andan mochando las piernas porque les iban a retirar un D.U. Así es. Eso pasó. Eso sucedió. Vamos a hablar. Vamos a hablar tantito de las adicciones. Vamos a hablar tantito también de estas negligencias que a veces se cometen en los hospitales. Donde tú, tu mujer o tú, que eres mujer, vas a quitarte el D.U. A lo mejor te hacen un mal procedimiento y al final terminas sin piernas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué el mundo se está volviendo así de loco? Vamos a hablar sobre eso para poder fingir ser más culto durante toda la semana. Vamos a estar informados. Recuerden. Recuerden que ustedes nos están escuchando a través de la transmisión 1520 AM en sus radios. En la primera 1520 AM. O porque descargaron la aplicación MyTuner Radio. Si ustedes descargan la aplicación MyTuner Radio. Van a poder localizar la primera 1520 AM. Y ahí nos van a estar escuchando. Desde su celular, su tableta, desde donde quiera que ustedes nos quieran ver. Pues bueno, iniciemos. Iniciemos con... Para empezar, iniciemos con ustedes. Porque ustedes están reportando. También estamos transmitiendo en vivo a través de las redes sociales. Y están saludando desde Yucatán. Raúl Pech. Raúl Pech está saludando desde Yucatán. Dice, ya llegamos. Saludos desde Yucatán. Raúl Pech May. Fíjate, no había escuchado yo ese apellido, eh. Pech May. Creo que faltan bastantes Pech aquí en el norte. Isabel Barcelo dice, holi, saluditos. Hola, Isabel Barcelo que está reportando. Lexis Rodríguez dice, saludos desde el hospital, hermanito. Híjole, Lexis. Pues, ¿qué te pasó? Comunícate, cuéntanos. Cuéntanos bien el chismecito. Porque ahorita vamos a hablar también de los hospitales aquí en el mundo, aquí en México. De cómo andan mochando piernitas a gente que no le debían llevar mucho a las piernitas. Así que, aguas. No te duermas, Lexis. No te duermas. Raúl Pech May dice, sí, son apellidos de aquí. Fíjate ese apellido de allá, de Yucatán. Véngase para acá. Hay que hacer crecer la familia. Que se distribuye el apellido. Dice Eloy Hernández, ahorita. Saludos WhatsApp desde Monterrey. Manda agua. Ya ven que Monterrey se anda secando y hasta allá nos están localizando. Ya saben, a través de redes sociales, pero sobre todo también a través de MyTunerRadio. Con MyTunerRadio no importa dónde te encuentres, puedes escuchar esta estación. Puedes escuchar a la primera 1520M, donde quiera que estés. Nos mandan saludos desde Monterrey. Que le mandemos agua. Ya ven que Monterrey se anda secando. Andan en sequía por allá. Gabriela Cuell manda saludos. Ella está mandando saludos a la lotificadora del noroeste de Hidalgo y Segunda. Allá para todos los de la lotificadora del noroeste de Hidalgo y Segunda, ya les mandó saludos la Gabi Cuen. Lexis dice que tuvo unas fracturas. Saludos desde Monterrey. Fíjate, Lexis Rodríguez, el que nos dice que está en el hospital, tiene algunas fracturas. Pues, ¿qué te pasó? Te digo, cuéntame en el chismecito. Nos dejas nada más con las ganas. Te recuperas pronto, carnal. Zulia de Arisa dice, ¿cómo haces para tener un tema diferente cada día? Yo no hago nada. Ustedes lo hacen. Ustedes son las noticias. Por cierto, saludos Zulia. A la cupido Zulia. Ah, pues, yo no tengo, yo no hago nada. Ustedes son los que se portan mal. Ustedes son los que hacen la nota. Yo nada más la investigo y después me pongo a hablar de ella. Ahí con ustedes. Oye, Whatsapp dice Antonio Martínez. ¿Qué opinas del tipo que lo quieren negra por su título de psicología por dar un discurso a favor de la vida? Ah, ya, ya, que la tiene negra. Que se está viendo negra es un tipo. Resulta, si ustedes no saben, ahí va el chismecito, un chismecito para ustedes. Resulta que durante la graduación, creo que fue aquí en la UABC de Baja California, durante la graduación del título de psicología para el título de psicólogos, ya saben que el mejor promedio, pues, lo suben a dar un discurso al final de todas las graduaciones. El mejor promedio, creo que no quiso subirse, no quiso participar, entonces le dieron el micrófono a otro, otro alumno. Este alumno, dentro de su discurso, dio un discurso pro vida, un discurso, además, un tantito, ahí se ve un tantito como dándole espinazos a la homofobia, ¿no? También, pero sobre todo un discurso pro vida. Ahorita, ahorita, cualquiera que diga, yo quiero que mi hijo nazca, que mi hijo nazca, es un villano, ¿eh? Ahorita eres un villano si quieres que tu hijo nazca prácticamente, ¿por qué? Porque estás en contra del aborto, y es estar en contra de derechos, y eres un machista patriarcal, bla, bla, bla. Se le armó la gorda, porque los alumnos y varios profesores le comenzaron a gritar en medio de su discurso, no, que eso no está bien, bla, 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 ha querido manifestarse. Y antes de que terminara la graduación, se levantaron y se fueron. Eso acaba de ocurrir, porque un alumno dio un discurso pro vida, es decir, un discurso en contra del aborto. Es verdad que no son los medios, ¿eh? No son los medios para andar diciendo esas cosas. Era una graduación, era una graduación, no era un discurso político, no era un discurso de odio, era una graduación. Tenían que celebrarla, un discurso para los estudiantes, para la vida, para lo que iba a venir después, para felicitar a los maestros, reconocerse a uno mismo, no para andar posicionando mentalidades políticas o de temas tan tabús como estos. Hay lugares y hay momentos. Siempre he dicho, los tabúes siempre hay que hablarlos, para que dejen de ser tabú. Una cosa es tabú porque no se habla de ella y no se habla de ella porque es tabú. Hay que romper ese ciclo. Pero hay momentos y hay lugares. Y una graduación no es el lugar ni el momento para hacerlo. Entonces sí, obviamente cuando hablas de estos temas tabú, hay mucha gente que lo toma personal. Hay mucha gente que no ha ido a terapia, hay mucha gente que tiene sus problemitas en la cabeza y toma todo lo que digas como un ataque personal hacia ellos. Muchos en esta graduación lo tomaron como un ataque personal, un discurso de odio, porque él estaba dando un discurso pro vida. Entonces, pues la gente se levantó, la gente se fue. Yo creo que eso fue lo que ocurrió. No era el momento, no aprovechó el momento. No era el momento, no era la situación, no estuvo bien que lo hicieran en la graduación porque no era un momento para él, era un momento para todos los estudiantes. Y en ese momento tienes que respetar cada ideología y cada pensamiento y cada opinión de todos los presentes, no solo los tuyos. No es tu momento, es el momento de todos los graduados. En fin, en UABC un alumno dio un discurso pro vida y esas son las consecuencias. Le dieron la espalda y todos se fueron. Mari Carmen Fierro también se anda comunicando con nosotros. Se está reportando, así que saludos a Mari Carmen. Y ahora sí iniciemos con las noticias que les tengo preparados para ustedes. ¿Qué pasó? Epale, epale, mi piernita. Hablando de este discurso pro vida que dieron ahí en la UABC, pues resulta, resulta que los hospitales, ahí como dice Alexis que tuvo unas fracturas y que están en el hospital, saludos, recuperate hermano, pues resulta que en el IMSS, en el IMSS, le mocharon las piernitas a una mujer que solamente iba a retirarse el DIU. Imagínate, imagínate que tú vayas a retirarte el DIU, se te complica por algunas cositas y al final terminan hasta mochándote las piernas. ¿Por qué? Bueno, la CNDH pide la reparación del daño a una mujer que le amputaron las piernas por negligencia. Tras un diagnóstico erróneo en una clínica del IMSS, le fueron amputadas ambas piernas en 2018. Una paciente de 27 años, ¿Pero por qué desde 2018 estamos hablando de eso hasta ahorita? Porque hasta ahorita, ¡Apenitas! ¡Apenitas cuatro años después le están haciendo caso a la señora para que tenga justicia! Así atrasada está la justicia y la medicina en México. Una paciente de 27 años sufrió la amputación de ambas piernas, luego por un diagnóstico erróneo llevado a cabo en la clínica del IMSS en Querétaro, por lo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicita la reparación del daño para las personas afectadas. La recomendación de la CNDH señala a la paciente que fue atendida en la unidad de medicina familiar número 9 del Hospital Regional Número 1. El caso se remonta a septiembre de 2018, cuando la paciente acudió a la unidad que le corresponde para el retiro de su DIU, dispositivo intrauterino. Para quien no sepa qué es el DIU, algunos le dicen la T de cobre, esa cosita que meten hacia el útero de la mujer, luego la sacan, sacan el tubito y ahí se les queda ahí con la T. Hacen de cuenta que es una T. Los finales de la T se quedan donde están las trompas de falopio y ahí se quedan. Es un método anticonceptivo hormonal, puede tener hormonas y también físico, porque ya está ocupando el útero y eso hace que el útero desee el óvulo aunque llegue sano. Así que es un dispositivo que va en el útero y es un dispositivo, ahí dice dispositivo intrauterino y es algo para la planificación familiar. Pues bueno, ¿qué dice el IMSS al respecto sobre esta nota? El responsable del retiro del método anticonceptivo fue con unas pinzas, con unas pinzas se lo intentó retirar. Posteriormente el paciente desarrolló una infección que derivó en la extirpación del útero y su ovario derecho, además de que sufrió tres paros cardíacos y la amputación de ambas piernas, porque le retiraron el DIU. El DIU. O sea, ni siquiera dijimos que tuvo una intervención quirúrgica bastante grave, bastante poderosa, que la arriesgaba mucho. Nada más le tenían que quitar el DIU. Le terminaron amputando las piernas por una infección, por una negligencia. Ante la evidencia, la evidente negligencia por parte del Centro de Salud y de la denuncia de la CNDH, el pronunciamiento del IMSS al respecto únicamente asegura que la institución está dispuesta a cooperar con el órgano para garantizar los derechos humanos de la paciente que sufrió este percance. ¿Qué percance ni qué nada? Es una negligencia horrible. Bueno, ¿qué recomendó la CNDH? Se los platico regresando a esta bonita canción y regresamos aquí, redactivos, con WhatsApp para acá. Ok, chavuz. ¿Cómo la ven? Vas a que te retiren del DIU y te terminan mochando las piernas. ¡Hijos de final! Por eso no hay mejor método anticonceptivo que el condón, chavos. No es el condón. Aparte que te protege de las ETS. Pues también te protege de embarazos sin que te tengan que mochar las piernas. ¡No manches! Así que, ¿qué ponemos? Ustedes, ah, recuerden que los momentos de silencio que a veces podríamos tener, no debemos tenerlos porque a veces se me olvidan. Estoy en vivo, están ustedes ahí. Es que estamos en la radio, ¿ok? La estación 1520 AM. Y ahí nos van a estar escuchando. 1520 AM nos escuchan con las canciones que estamos poniendo y con la calidad de radio. O en MyTuneRadio, si buscan MyTuneRadio, ahí pueden buscar la primera 1520 AM. MyTuneRadio es una aplicación de celular. Descarguen la aplicación de celular MyTuneRadio y de ahí después busquen la primera 1520 AM y nos van a estar escuchando con calidad de radio. Me amo. Dice Zulia, ¡qué horror! Yo duré 5 años con el DIU y es lo más feo. Descansé cuando me lo quité. Es que todas las hormonas son feas. Son feas, son feas. Todo el mundo dice, porque muchos de los DIU tienen hormonas. O sea, aparte que está el físico ahí en el útero, te está también soltando hormonas. Y las hormonas, cuando le meten hormonas a una mujer, si de por sí las mujeres son bastante hormonales, y eso no es más chiste decirlo, es algo biológico. Las mujeres son muy hormonales. Cuando les mueven las hormonas, se vuelven locas, comienzan a tener manchas en la piel, cambios de humor, la regla no les viene tan seguido, o se les mueve de más chido, o empiezan a adelgazar mucho o engordar un montón. Dolores de cabeza, de articulaciones, de todas partes. Yo soy de los que creen que ni una mujer debería meterse hormonas. Ya sepas, pastillas anticonceptivas y otras cosas. A menos que te lo recomiende un doctor, que si sabes que tienes al trastorno, mejor tómate unas pastillas anticonceptivas. Pero si no, mejor no, porque sí está bien, se pone bien pesado, se pone bien horrible. Aunque cuántos no hemos recurrido a la pastilla del día siguiente, ¿no? Que dicen, no, pues córrele, mejor no vaya a ser. Y no, hombre, es una bomba, es... Está gacho. Pero pues, ¿cómo ven? ¿Cómo ven que le andan mochando las pérdidas, señoras? La CNDDH, dice aquí, solicitó al director general del IMSS que proceda a la inmediata reparación del daño, incluyendo el pago de compensación económica suficiente. Se procure la víctima al acceso a programas. O sea, prácticamente la CNDDH está luchando, ya van cuatro años, ¿eh? Cuatro años y todavía está luchando para que el IMSS, pues la indemnice, indemnice a la paciente, que le dé bastante feria, que la inscriba a becas sociales y, pues, le dé dinero a favor de los dos familiares que tiene, que están directamente afectados. Supongo que era madre de familia. Luego, aparte, tienen que dar atención psicológica y psiquiátrica. Pues, ¿qué imagínate? Tienes tu vida normal y de repente vas a linchito y te tienen que mochar las piernas. Kevin Carr, regresamos aquí a Redactivos. ¿Cómo vas a para acá después de este breve corte comercial? Se nos juntó la canción con el corte. Es que a veces me paso del tiempo, es como que, ah, y pongo la canción y la canción dura un poquito más y, pues, tenemos que poner el corte comercial y ahí vamos, ¿no? Pero al menos ya no se me pasan los cortes comerciales. Al principio, cuando estábamos aquí, para los veteranos aquí de Redactivos, ellos sabrán, se me pasaban los comerciales, de repente no los decían. Lo importante es que se hable. Así es. Pues a la morra la van a tener que indemnizar con eso. Ustedes han tenido historias de terror en los hospitales. Fíjense que yo fui enfermero, ¿eh? Yo fui enfermero un tiempo y no mames. Como se vive el ambiente ahí. Lo que les puedo decir es que decían, ojo, no son palabras mías. Ellos lo decían. Decían, los mismos personales del hospital, que la enfermería, o sea, los enfermeros y enfermeras, era como una profesión mujer y la medicina una profesión hombre. Por más machista que suene, déjenme les explico. Les digo, no son mis palabras. Decían, porque la enfermería, porque cómo son las mujeres, ¿no? Oye, regresamos y luego les explico esto. Por no quedarme. Así es, andamos. Andamos aquí bien radiactivos, bien radiactivos con su amigo, con su amigo el Guasapraca. Para traerles todo el chismecito local internacional, para fingir ser más culto durante toda la semana. Nos mordió un locutor radiactivo y ahora tenemos a este programa. Estamos hablando de que esta mujer, esta pobre mujer allá en Querétaro, que fue a que le quitaran el DIU, el dispositivo entreuterino, la T de cobre, que se la quitaran. Y el resultado de eso, por sus negligencias en el IMSS, resulta, resulta y resalta que le tuvieron que quitar el útero, el útero completamente, y le tuvieron que mochar las piernas. Ambas piernas van para afuera y nada más, nada más, nada más iba a que le quitaran el DIU. Cuatro años ha pasado de esto y sigue luchando por que se haga justicia. La CNDH solicitó al director general del IMSS que proceda a la inmediata reparación del daño, incluyendo el pago de una compensación económica suficiente que procure a la víctima el acceso a programas sociales que le brinden oportunidades de desarrollo y se le otorguen becas en favor de sus dos familiares directamente afectados. Supongo yo que era madre de familia y pues así con las piernas mochas pues como ya no tiene las mismas oportunidades para salir a buscar trabajo. Así que prácticamente los derechos humanos están recomendando, más que recomendando, están ya sacando un comunicado obligando al IMSS a que repare el daño. Digo, ya era hora, han pasado cuatro años desde que le mocharon las piernas a esta pobre mujer. Bueno, también se deberá pagar y la proporcionó, se deberá proporcionar la atención psicológica y psiquiátrica así como atención médica vitalicia en consecuencia de la discapacidad permanente y deberá proporcionar todos los dispositivos de prótesis requeridos que le permitan su desplazamiento adecuado. O sea, prácticamente, ahora tienen que ir con esta mujer, el IMSS tiene que ir con la mujer, le tiene que dar pago, toda su vida le va a tener que pagar una indemnización, le va a tener que dar una beca para sus familiares, le va a tener que inscribir a las becas que da el gobierno para personas discapacitadas y le va a tener que pagar la terapia psicológica. Ya ven, pues, obviamente, si tú vas al hospital porque te duele el estómago o para que te quiten el DIU o por algún tratamiento menor se te enterró la uña del dedo chiquito del pie y de repente sales sin piernas y sin útero, pues, obviamente, esto te va a causar algunos traumas. Así que le van a tener que pagar todo el tratamiento y van a tener prácticamente, ahora sí que, mantener a esta mujer. Asimismo, la CNDH dijo que el IMSS deberá colaborar con el órgano interno de control para que se tramite y de seguimiento a la denuncia que se presentará en contra del personal de salud señalado como responsable con el fin de que se generen sanciones correspondientes. Porque, miren, aquí hay dos temas a tratar. El primero, pues, obviamente, la justicia, ¿no? Han pasado cuatro años de esto y la CNDH todavía está recomendando al IMSS que haga todas estas cosas, que es lo que le corresponde por derechos humanos a las mujeres. Lo legal, o sea, si vas porque te quitan el DIU y terminas mochándote las piernas, obviamente te tienen que mantener y te tienen que dar todo lo necesario para que puedas tener una vida de calidad. Pero también esto último, ¿no? Que se va a presentar denuncias contra el personal de salud. Yo fui enfermero un tiempo y sí me tocó que muchas veces los pacientes querían desquietarse con el personal de salud por la negligencia que uno solo había cometido o por un error o por el que el tratamiento no funcionó o alguna otra cosa. Son temas muy delicados porque estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de personas, no de números, no de, no sé, sin demeritar ninguna profesión mientras no le hagas daño a nadie qué chilo que estás ganando la vida bien, sin demeritar, pero pues no estamos hablando de un carro, no estamos hablando de un mueble, no estamos hablando de una computadora, estamos hablando de una vida humana. Me tocó a mí un caso, por ejemplo, cuando estaba en el hospital, trabajando en el hospital de Hermosillo, que había un cliente, no un cliente, había un paciente, un paciente que necesitaba estarse moviendo constantemente de la cama porque no se podía mover el solito, si no le iban a salir llagas. Las personas no pueden acostarse mucho tiempo en una sola posición porque te comienzan a salir llagas en la piel, tienes que estarte rotando, por eso cuando estamos dormidos nuestro cuerpo automáticamente hace que te muevas mientras estás dormido, precisamente es para cuidar eso, la circulación de la sangre y otras cosas, otros factores. Bueno, la familia de este paciente no quería que lo moviéramos, no nos permitía moverlo, así que en las hojas de enfermería todos escribíamos, hey, la familia no nos permitió mover al paciente porque a fin de cuentas ellos son los que tienen la última palabra, tú como enfermero tienes que respetar la voluntad de sus tutores o del paciente siendo que sea lo que él te diría que quieres que le hagan. Pues bueno, le salieron llagas al paciente, total, le salieron llagas y ahora la familia quería demandar ni siquiera al hospital, a los enfermeros porque a su familiar le habían salido llagas. Ah, pero bueno, nosotros teníamos el documento que comprobaba que su familia no nos había permitido atenderlo correctamente, entonces la libramos, pero muchas veces las personas quieren desquitarse con alguien cuando su familiar está en problemas o cuando alguien sufre algo de salud en un hospital siempre está al pendiente para poder demandar. Es justo, es justo y háganlo, no se dejen, no se, a como es México si ustedes se dejan va a seguir pasando, no se dejen, pero muchas veces se quieren desquitar con el personal de salud en lugar de desquitarse con la institución médica, con el hospital, con el director general, con alguien que realmente es el que tiene la responsabilidad, no, se quieren desquitar pues con los que vieron ahí en primera cara, con los enfermeros, con los médicos, los cuales pues están haciendo su mayor esfuerzo para atender a los pacientes. Así que yo, por mi parte, pues todo mi reconocimiento al personal de salud, donde quiera que se encuentre, cualquiera que nos esté escuchando, mi reconocimiento jefazos, es un trabajo bastante noble y bastante difícil y a veces incluso con los pacientes en contra, pero también es cierto, también es cierto que muchas veces si se pasan de lanzas, se descuidan bastante, hacen algunos abusos y ocurren estas negligencias, que se haga justicia, obviamente, si tiene que hacer justicia por esta pobre mujer que perdió las dos piernas, nada más le iban a quitar el Diu, pero también, pues hay que agarrar conciencia a nosotros, no hay que tomar conciencia a nosotros también, el personal de salud no es nuestro enemigo, puede cometer errores, lamentablemente, los errores que cometes son sobre vidas humanas que te van a afectar para toda la vida, entonces si, no se dejen, demanden, pero también, no hay que satanizar el personal de salud, el IMSS siempre, no es la primera historia que ocurre de terror en estos hospitales públicos, siempre hay muchas negligencias, me tocó también estar en una operación donde el médico nos estaba agarratando a los enfermeros en cirugía, en quirófano, porque no encontraba una gasa, una gasa es como, para quien no sepa que es una gasa, hagan de cuenta que es como una esponjita de tela, que ponen las heridas por si están sangrando, lo que sea, lo utilizan para eso, pues cuando cerró al paciente ya lo coció, no encontrábamos una gasa, teníamos que contar las gasas y no encontrábamos una, le andaba gritando a todo mundo, el médico bien enojado y resulta que al final tuvo que volverla a abrir y resulta que la gasa estaba adentro, se le había quedado adentro, o sea, historias de terror hay muchísimas en hospitales tanto privados como públicos, tanto privados como públicos, pero eso no significa que todos los enfermeros y todos los médicos sean malos y que todos los hospitales sean malos, hay que reconocer al personal de salud es mi reconocimiento para todos, pero échale ganitas porque miren, todos los errores pues llevan a esas consecuencias, le iban a quitar el lío y terminaron quitándole las piernitas, epale, epale mi piernita y eso que no es ni siquiera un embrión siendo abortado, no, es una persona que ya está viva y le mucharon las piernitas de todas formas, pues bueno, vamos a una bonita canción y regresamos, regresamos aquí a Redactivos con WhatsApp para acá con más del chismecito para fingirse más cultos durante toda la semana. Ya, ya nos tumbaron el video con eso, ya nos tumbaron el video con eso. ¿Cómo la ven? Si me tocó, fíjense esas historias de terror cuando yo trabajaba como enfermero, me tocaron varias, bastantes. Hágan de cuenta que cuando operan a alguien, contabilizan todo, cada esponjita, cada gasa, cada jeringa, cada cablecito, todo, 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 todo tiene que ser contabilizado, porque al principio todo tiene que estar ahí y al final también todo tiene que estar ahí porque, imagínense, si falta una, una, una pinza, pues ¿dónde creen que va a estar? Pues adentro del susodicho y pasa muy seguido. Esa vez, gracias a Dios, pues encontraron la gasa, o sea, lo abrió, abrió el paciente porque en esos casos como ya está cerrado el paciente, ya lo había cosido, ya estaban hasta limpiando el quirófano y todo, estaban limpiando las cosas, estaban acomodando. En esos casos, si no lo encuentran, tienen que llevar al paciente a rayos X, porque esas gasas tienen una, como una liga, precisamente, por eso hay gasas quirúrgicas y hay gasas, hay gasas quirúrgicas y hay gasas normales. Las quirúrgicas, la única diferencia que tienen es que tienen como un hilito, tienen un hilo que se ve en los rayos X. Entonces, por eso es quirúrgica, porque en cirugía si se queda adentro, pues nada más tienen que llevar al paciente a los rayos X y si sale ese hilo, significa que tiene una gasa adentro y eso le puede provocar infecciones. Esa vez el doctor dijo, no, lo voy a abrir una vez, abrió el paciente otra vez y pues sí, ahí estaba la gasa adentro, ¿no? Y pues con qué cara nos ve y a ver todos viéndolo así como, anda el hijo de la frega, nos andaba insultando a todos y él era el menso que se le había olvidado la gasa adentro. Y pasan muy seguido estas cosas, así que, aguas, aguas, pónganse atentos en los hospitales privados. Bueno, también los públicos. Grecia, Medelo, ¿Medelo? Grecia Medelo envió 75 estrellas, gracias Medela, no tiene, Medelo, Grecia, no tienen que enviar estrellas, gracias por su apoyo, pero no tienen que hacerlo. Con el hecho de estar aquí, con el hecho de comentar, de darle amor al video, darle like al video, con el hecho de compartirlo, hacen más que ver, suficiente. Regresamos aquí, regresamos ahora sí, a radiactivos, con WhatsApp acá. Estamos aquí comentando, estamos aquí comentando esto que pasó en la clínica del IMSS, estaba comentando algunas anécdotas, ya ven con esa anécdota que estamos platicando en el IMSS, que una paciente fue aquel que retirara en el IU, y en lugar de retirárselo bien, hicieron un mal procedimiento, le terminaron quitando todo el útero y las dos piernitas. Les estaba comentando que yo fui enfermero, para quien no lo sepa, yo fui enfermero durante un tiempo, estudié enfermería en Conalep, y cuando estás estudiando enfermería, te toca hacer prácticas, la mayoría del tiempo, pues vas en la mañana a la escuela, y en la tarde vas a algún hospital, o al revés, en la tarde a la escuela, y en la mañana a un hospital, para poder tener experiencia, para poder ganar experiencia. Les contaba algunas anécdotas de terror, que a mí también me tocaron, como enfermero. Resulta, por ejemplo, en una de ellas, estábamos en un hospital público, obviamente, y en la operación, hay todo lo que se usa en una operación, dentro del quirófano, está contabilizado, cada pinza, cada gasa, cada cable, lo que, cada jerínca, lo que tengan. ¿Por qué? Porque al principio, tienen que tener esa cantidad, y al final también. Porque si no tienen la misma cantidad de gasas, al principio que al final, ¿dónde creen que va a estar esa gasa? Pues dentro del susodicho, va a estar dentro de él. Por eso, las gasas quirúrgicas, tienen un hilito, que puede salir en los rayos X. En una ocasión, estábamos en quirófano, estábamos todos vueltos locos, buscando una gasa, que no encontrábamos. Al paciente, ya lo habían cosido, ya lo habían cerrado, el paciente. Y el doctor estaba echando lumbre, ¡Oh, qué méndigos! Y andaba echando, nos estaba diciendo hasta lo que nos íbamos a morir, porque no podíamos encontrar las gasas, andaba bien enojado. Al final dijimos, no, pues llévele los rayos X. Sí, muy, muy, llévele a los rayos X, a ver si le dejó la gasa adentro, porque usted es el que le tenía que sacar las gasas. Ah, no, bueno, quitó los hilitos, y resulta que así, ahí estaba la gasa adentro. Eso pasa mucho más común de lo que creen. Gracias a Dios, la pudo encontrar ahí mismo, y decidió abrirlo ahí mismo, porque si lo cerraba y ahí la dejaba, eso te genera infecciones. Así que el paciente la libró, todos la libramos, pero ¿con quién se iba a desquitar el paciente? Si lo hubieran dejado dentro la gasa, se hubiera intentado desquitar con enfermeros, con médico, con el hospital, con todo mundo, aun cuando el responsable, nada más era un médico hediondo, que andaba por ahí insultando enfermeros. Y esas cosas pasan muy, muy seguido. Las historias de terror de negligencias pasan muy, muy seguido, y decían que en enfermería, como que entre todos, se quieren sacar los trapitos al sol. Es lo que me tocó a mí vivir, y son palabras de ellos, de los mismos compañeros enfermeros, ni siquiera son mis palabras. Que en enfermería, si te equivocas, tus mismos compañeros te sacan los trapitos al sol, como que te quieren tumbar. Y en medicina, no, los médicos, cuando cometen un error, los demás médicos lo tapan, intentan, no, no, no pasó nada, vamos a decir que pasó esto, vamos a organizar esto a otro, y ahí se quieren andar tapando sus trapitos, sus trapitos sucios, mientras que los enfermeros se quieran andar destapando todo, se andan escarbando para ver cómo se equivocaron hace 20 meses. Me pasó a mí, me pasó que también me sacaban mis trapitos, que me había equivocado cuando recién había entrado a jalar, o en una práctica, porque así es la enfermería y en la medicina. Son profesiones muy nobles, muy bonitas, muy, muy, muy importantes, por cierto, todo mi reconocimiento para todos, pero también, también, pues sí, sí se vive cierto ambiente en cada profesión, cada profesión tiene lo suyo, y mi reconocimiento para todo el personal de salud, y pues para los enfermitos que están en el hospital, también los que están mandando saludos, pues échenle ganitas. Vamos a un breve corte comercial, y regresamos con más del chismecito local, estatal internacional, para fingirse más cultos durante toda la semana. Ahí está, dice Marcela Fabián, saludos, es que dice reclama tus estrellas gratis, ¡Ah, chinga, chinga! ¿Cómo que reclama tus estrellas gratis? Es que aquí, fíjense, Graciela Model, Graciela Modelo, déjenme un poco aquí, Graciela Modelo envió 75 estrellas, las estrellas son donaciones, haz de cuenta, compras estrellas, y las regalas a los streamers que tú quieras, a los que hagan en vivos, o también en videos. Tengo configurado el canal para eso, para los que quieran apoyar, pero no tienen que hacerlo en serio, no tienen que hacerlo, con el hecho de estar aquí, con compartir el video, con darle like al video, ya con eso es mucho más que suficiente, no tienen que enviar estrellas. Pero aquí dice, saludos, es que dice, reclama tus estrellas gratis, Marcela Fabián, pues a lo mejor, es algo que tiene Facebook, que te regala las primeras estrellas, pues dense, dense, si se las están regalando, dense. No, ustedes no gasten ni un peso, pero, pero si se las están regalando, dense, reclámenlas y envíenlas. Dice Marcela Fabián, yo no sé si quitarmelo, o dejármelo, refiriéndose al tío. Es que muchas veces, los tratamientos hormonales con las mujeres, es que son una bomba, son, les mueven todo, el peso, las manchas en la piel, les duelen las articulaciones, es hombre, un desmadre que se les hace. Yo digo que te lo quites, quítatelo, usa con no nada más. Eran gratis, dice García Modelo, ah bueno, si son gratis, dense. El Atletic, salte, salte del streamleti, no me gusta que la familia vea esto, sáquese, púchale, púchale, dice hola guapo, hola. Vente a comer caldito de res, guácala, haz algo frito. Y ayer no fui, fíjate, ayer me acordé de lonche, pero ya eran como las 11 de la noche. Así es, radiamos, estamos radiando estilos con WhatsApp para acá, aquí con ustedes. recuerden que nos están localizando a través de la 1520 AM en sus radios, por la 1520 AM, somos la primera 1520 AM, o porque descargaron la aplicación MyTuner Radio. Si ustedes descargan la aplicación MyTuner Radio, van a poder localizar a la primera 1520 AM, ahí localícenos, escúchenos desde su celular, su tableta, su computadora, televisión, desde cualquier aparato electrónico, sin importar, sin importar desde dónde nos estén escuchando. También estamos transmitiendo en vivo, para que ustedes puedan comentar, y aquí estamos cotorreando con ustedes las notas, las noticias, justamente en vivo. Fíjense, vamos ahora con el chismecito local, vamos con el chismecito local, porque casi casi los tengo abandonados a ustedes. ¿Qué está pasando aquí en nuestra ciudad, en San Luis, Río, Colorado, Sonora, la capital del universo de Día y la Llega de los Picones? Pues resulta, hablemos, hablemos de las adicciones. Ahora sí, como decía aquí el título, hablemos de las adicciones. Para quien no lo sepa, para quien no lo sepa, resulta que los sanluisinos, comienzan el uso de las drogas, en la adolescencia. Aquí en San Luis, Río, Colorado, tenemos un problema con las drogas, con las adicciones, que comienza a partir de los 13 añitos. 13 añitos tienen nada más nuestros niños, cuando comienzan a consumir estas drogas. Resulta que en San Luis, aquí en San Luis, Río, Colorado, no hay centros de tratamiento, contra las adicciones, para menores de edad. En esta ciudad, no existen centros de rehabilitación, en los que se brinde internamiento residencial, a los menores de edad, que consumen alcohol y otras drogas ilegales. Lo anterior ocasiona, que cuando los padres de familia, tienen hijos, con problemas de adicciones, los lleven a otras ciudades, o en esta localidad, recurran a lugares clandestinos, que no están regularizados, poniendo en riesgo al menor. Es decir, aquí no hay centros, que se especialicen, se especialicen en jóvenes, que se especialicen en menores de edad, en adolescentes. Y como no les pueden dar el tratamiento adecuado, si tú tienes el dinero, pues te llevas a tu joven a otra ciudad. Si no tienes el tratamiento, si no tienes el dinero, el dinero que se necesita, pues lo terminan internando, en los mismos centros de rehabilitación, de aquí a los que va todo mundo. Pero ellos son menores de edad, no son adultos. Así que obviamente, no están a salvo, no reciben, no reciben, la atención especializada, que se requiere en un adolescente con adicciones. Y por lo mismo, no funcionan tanto estos tratamientos. Y al final, cuando salen del centro de rehabilitación, terminan recayendo en las drogas. Un pedagogo, especializado en el tratamiento de adicciones, consideró la importancia, de gran importancia, que se abran espacios, en los que se otorguen tratamientos residenciales, a los adolescentes. Es decir, no nada más, que no nada más, pues sea un tratamiento psicológico, que lo lleves a terapia o algo, sino que puedan internarse en algún lugar, los adolescentes, todos los menores de edad, que estén en drogas, que no los tengan que llevar a donde están también los mayores de edad, que nada más los lleven a centros especializados para adolescentes, que es importante que se abran aquí en San Luis. También, que se trabaje más en materia de prevención de adicciones, a través de programas que se impartan en las escuelas. Y este es el puntito que me hizo hablar del tema. A mí me dieron DARE, a ti te dieron DARE, a todos nos dieron DARE. Quien no recuerde DARE, DARE, ni siquiera recuerdo qué significan las siglas, de adicciones y no sé qué, de prevención de adicciones. A ti te cuenta que en DARE iba un policía a la escuela y todos estamos bien emocionados. ¡Ay, un policía dando clases! ¡Wow! Están informados, tendrán pistola. Ponen a los policías, al menos en mis tiempos así hacía. Iba un policía, y iba, yo creo, una semana, una semana a pasar por los salones y darte un cursito sobre drogas. Pero más que educarte sobre las drogas, nos quieren asustar sobre las drogas. Nos decía el tipo la rosa de Guadalupe, ¿no? No, mira, mira, si tú te rozas así poquito la piel, la piel te rosa tantito un churro de marihuana. ¡No, hombre! Desperdiciaste tu vida, ya no eres nadie, vas a matar a todos en tu cuadra, te vas a lanzar de un quinto piso. ¡No! Es del diablo eso, ya no vas a ser tú. En cuanto la pruebes ya va lista y tu vida se fue al desagüe. Y luego uno crece, ¿qué pasa? Lo que pasa es la vida. Uno crece, entras a la prepa y ves que tu compañerito de al lado se anda metiendo un churro, pero un hombre, que del tamaño de unos churros, pero de azúcar, así un churrazo se anda metiendo y no pasa nada. Nada más el vato, pues sale bien de los exámenes, está tranquilito sentado, con los ojitos rojos, es un miembro útil de la sociedad, hasta trabaja. Y al final, pues no pasa nada. Y aquí dice uno, oye, me mintieron sobre la marihuana. No era cierto que si la fumaba me iba a volver loco y de repente iba a matar gente y de repente me iba a tirar de un quinto piso. Mi compañerito la fuma y es un miembro activo de la sociedad. Entonces uno dice, ah, pues me mintieron. ¿Qué otras cosas me han ocultado? ¿En qué otras cosas me han mentido? Entonces uno comienza a experimentar ciertas cosas, comienza a juntarse con gente que sabe sobre esos temas porque los está experimentando, los está viviendo y poco a poco entras a un círculo social en donde se consumen ciertas sustancias. Eso no significa que tú las vayas a consumir. Ojo, no consuman drogas. Nadie consuma drogas. Para empezar son ilegales si estás financiando al crimen. Entonces no, no las consumen. Pero es verdad que no nos educan sobre las drogas. Lo que hacen es asustarnos sobre las drogas. Y cuando vemos que la realidad es otra, pues ahí es cuando la gente comienza a entrarle porque las drogas van a ser parte de nuestras vidas, querramos o no. El alcohol es una droga. El tabaco es una droga. ¿Qué pasó cuando los prohibieron? Bueno, el alcohol. Cuando prohibieron el alcohol, pues al Capone, ¿no? La mafia. La mafia se hizo de ellas. Hay que legalizar ciertas drogas que como en países más desarrollados ya están legalizadas, se ha demostrado pues un cambio positivo en la sociedad. Es decir, si legalizan por ejemplo la marihuana, que es un tema bastante polémico, esto da mucho de qué hablar, si legalizan la marihuana, si marihuanizan la legalizala, pues resulta que vamos a tener esa derrama económica por los impuestos que van a estar pagando las empresas para poder venderla y esa derrama económica va a hacer que crezca mucho más la economía en la región. Aparte del turismo que hay muchos estados donde aún no va a ser legal, si en Sonora la legalizamos pues van a venir a Sonora para poder venir de fiesta. Y aparte, como es marihuana, la marihuana los va a relajar. No van a andar manejando en friega, no van a andar golpeando los unos a los otros como lo hacemos con el alcohol. La marihuana te relaja. O sea, lo peor que vas a cometer es quedarte dormido viendo una película todo embarrado de chetos porque te va a dar un montón de hambre. No les digo que fumen, no les digo que sea bueno. Todas las drogas son malas, pero son peores cuando son ilegales. Ahora, en lugar de estar informados sobre las drogas, por eso muchos caen en adicciones, caen por la ignorancia, porque en lugar de estar informados sobre las drogas, están atemorizados sobre las drogas. Y cuando ven su uso real, su uso diario en otros compañeros de escuela o en compañeros de trabajo, aparte de que se les abre la ventana la posibilidad de probarlas, ellos dicen no, no, porque hombre, eso es del diablo, me dijeron que voy a matar a toda la cuadra si fumo poquito. Y de repente ves que tu compañero trabaja mejor que tú. Eso te hace dudar y eso te hace entrarle más a la curiosidad de qué pasará, qué se sentirá. No era verdad lo que me dijeron. ¿Qué será? ¿Cómo es el mundo real? Entonces, yo creo que hay que cambiar este sistema en el que estamos metiéndole miedo a nuestros jóvenes sobre las drogas. Ni se diga de la rosa en Guadalupe, como ponen ahí a los niños disqueadictos a las drogas corriendo por todos lados. No, no, no. En lugar de eso hay que cambiar nuestro sistema de miedo por uno de educación. Por una educación real sobre los síntomas que vas a tener, sobre qué le va a provocar tu cuerpo, la dependencia que te provoca. Por ejemplo, algunas son dependencia psicológica, otras son más dependencia física. O sea, hay que educarnos sobre las drogas y hay que ir avanzando pasito a pasito para legalizar la marihuana porque esa sí tiene que ser, en mi opinión personal, tiene que ser legal. Hay que quitársela al crimen, hay que traer esa derrama para nosotros y hay que relajarnos porque eso lo que va a hacer es relajar a la gente en lugar de alocarla. Pero no se droguen, las drogas son malas. Dice este especialista además que es necesario que esos programas se integren a los papás con la finalidad de capacitarlos sobre la manera de orientar a sus hijos para evitar que se involucren en el consumo de sustancias nocivas para la salud. Lo que les estaba diciendo, en lugar de asustarlos con las drogas y nada más castigarlos y gritarles ¡No te drogues! Mejor que se sientan a hablar con ellos, que dialoguen al respecto, que les hablen sobre las drogas, que hablen de las experiencias personales que ellos han tenido con ella o de algunos amigos o familiares, porque todos tenemos esas experiencias. Si no la probaste tú, la probó un amigo. Si no la probó un amigo, tu amigo perdió un familiar porque andaba consumiendo drogas o porque la andaba vendiendo o porque la andaba comprando, hay esas anécdotas son las que tenemos que enseñarle a los jóvenes para poder convivencias, a través de las vivencias, que ellos puedan estar un poquito más educados sobre ese tema de las drogas. Se ha detectado, dijo él, que los menores de edad empiezan a ingerir drogas desde los 13 años de edad, incluso más, más pequeños, porque en sus casas no les imponen reglas y los padres se muestran demasiado permisivos y tolerantes ante ciertas conductas con sus hijos. Fíjense que lamentablemente el 70% de las familias en San Luis Río Colorado, el 70%, se espera hasta que sea demasiado tarde para ayudar a un familiar. O sea, cuando tu hijo te llega a los 15 años de una fiesta oliendo a nicotina, oliendo a cigarro o con aliento alcohólico o oliendo incluso, ¿por qué no? a marihuana y llegas tú, oye, ¿qué pasó? hueles a cigarro, hueles a marihuana. ¿Qué te dicen? No, 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 yo no fumé. Ya andaban en el fondo unos fumando cosas raras pero yo no fui. Desde ese momento hay que comenzar a hablar con ellos sobre las drogas, hay que concientizarlos, incluso desde antes. ¿Por qué? Porque la gente esperas, esperas hasta que te encuentres ya a tu hijo botando espuma por la boca, ahora sí hay que internarlo. Te encuentras con la desagradable sorpresa que en San Luis Río Colorado no hay centros de rehabilitación para menores de edad, entonces te encuentras con la desagradable situación de o tú tener que lidiar con él o ir a otra ciudad para que lo traten o tener que meterlo a un centro de rehabilitación con mayores de edad y es un mundo totalmente distinto. Algunos incluso entran por alguna adicción y salen todavía más adictos, salen conociendo más maña, salen peor de cómo entraron porque no les pudieron dar la atención especializada. Entonces no se esperen hasta el final. Si ven que su hijo huele tantito a cigarro, si ya le dieron a probar su primer cerveza, hablen con ellos de las drogas porque una droga es la ventana de otra. Bien, dicen que el que bebe fuma y el que fuma bebe. Si tu hijo ya está bebiendo, enséñales sobre las drogas. Si tu hijo ya huele a nicotina, enséñales sobre las drogas. Y si no, también. Pues no se esperen, no sean de ese 70% de familias que se esperan Dice además que la pandemia vino a complicar todo esto porque muchos adolescentes tuvieron que irse de las escuelas, tuvieron que salirse de las escuelas o sus familias perdieron el trabajo. Ya ven que hubo una crisis también todavía se reciente la crisis económica que trajo el coronavirus. Pues se vieron obligados a salirse de la escuela o ponerse a trabajar o sus familiares perdieron el empleo y se vieron involucrados en este mundo cruel y pues se acudieron a las drogas como una manera de escapar de esta realidad. Sin embargo, pues lamentablemente muchos volvieron o probaron por primera vez las drogas sobre todo durante la pandemia también para desestresarse y al final terminaron adictos. Así que eso es, hay niños de 13 años de 13 años drogados hay niños de 13 años involucrándose en las drogas desde los 13 años aquí en San Luis Río Colorado comienzan a consumirla no los educan los están asustando la educación comienza en casa no deberías dejárselo a las escuelas nadie debería drogarse antes de los 21 años y ¿deberíamos legalizarla? ¿Tú qué opinas? Mira, yo opino que sí yo opino que deberíamos legalizarla al menos la marihuana no las demás poco a poquito poco a poquito vamos dando chance además nadie debería drogarse antes de los 21 años no importa sea legal o no porque a los 21 años es cuando tu cerebro termina de desarrollarse si todavía no se ha desarrollado por completo tu cerebro no deberías estar pisteando es más no deberías ni de votar yo soy de los que creen que la mayoría de edad debería ser a los 21 no a los 18 de por ser a los 21 también estamos todos tontos imagínate a los 18 pero bueno bueno esa es mi humilde opinión ¿no? ni la vivo opinando además que si es ilegal la marihuana pues se está legalizando el crimen con ellas así que chicos no se droguen no se droguen ese es el mensaje más importante de todos no se droguen es cierto que las drogas no son tan malas como nos hicieron creer pero tampoco son buenas como te las muestran en las películas que son bien divertidas y que te ves bien chilo y que lo sientas rico no las drogas te siguen nada más te atontan tienen sus consecuencias siempre hay consecuencias por las drogas así que aléjense de las drogas y si ven a un familiar que está iniciando en el mundo de las fiestas ni siquiera el alcohol o el tabaco si tu familiar está iniciando en las fiestas pues habla con él habla con él antes de que lo veas botando espuma por la boca de tanto chocho que se metió mi gente vamos a un breve corte comercial y regresamos aquí a Redactivos con Guasapraca para más chismecito local fíjense lo que me faltó fue meter una canción me faltó meterle una canción ahí no hay problema no hay problema mira una pipa aquí dice tienes que cantar la canción de Dare como no ni me la sé fíjate hay una canción del Dare vamos a buscarla no es de Godzilla Godzilla Muel regresamos aquí a Radioactivos con su amigo el Guasapraca para fingirse más culto durante todas las semanas escuchando la nota local nacional internacional extraterrestre de todo tipo y de todo tipo para estar más informados que es muy importante recuerden ustedes que nos están localizando a través de la frecuencia 1520 AM ahí en sus radios desde su casita desde su casa desde su patio desde su carro desde su trabajo desde donde quiera que nos estén escuchando muchas gracias por estarnos escuchando por cierto es la 1520 AM o porque descargaron la aplicación hay una aplicación en el celular que se llama MyTuner Radio abra ahí el Play Store y busque MyTuner Radio y en MyTuner Radio después busque la primera 1520 AM para poder estarnos escuchando a través de cualquier aparato electrónico su celular su tableta su computadora su televisión desde donde sea va a poder escuchar la primera 1520 AM si usted descarga MyTuner Radio ustedes están se están manifestando aquí en comentarios porque también estamos en vivo ya saben que ustedes son los protagonistas de este programa están hablando sobre este tema de las adicciones dice que Julio Moreno yo tengo adicción pero los taquitos del pastor de maíz y si que viva los tacos al pastor ustedes que son son team pastor o team asada la verdad yo si prefiero un millón de veces los del pastor porque los de asada siempre tienen cueros si no me gustan los cueros me quitan el apetito y obviamente tiene que ser de maíz bien dicen no que son ahora las de harina puras de harina aquí en Salud Río Colorado tenemos lo nuestro y las tortillas de maíz de Salud Río Colorado no las vas a encontrar en ningún otro lugar yo les digo no he viajado así que ustedes digan no hombre Luisito comunica ya viajaste por todo el mundo no pero he viajado por varias partes de México incluso de Sonora y no tienen tortillas de maíz como las de aquí el tiempo que yo estuve viviendo en Hermosillo cuando venía de visita a San Luis me llevaba paquetes de tortillas de maíz así se los pongo me llevaba paquetes de tortillas de maíz porque no las saben hacer las tortillas de maíz en todos lados son blancas son todas feas aquí las amarillas esas sin decir marcas pero las amarillas ufas y las que hacen también en los puestos de tacos así como sin decir cuáles sin decir cuáles pero los puestos de tacos cachiros que hacen las tortillas de maíz a mano no hombre es una chulada así que que viva los tacos al pastor de maíz Grecia Modelo dice tienes que cantar la canción del Dare yo no me acuerdo no me acuerdo que hubiera una canción del Dare ahorita la estaba buscando aquí en YouTube y no la encontré del Dare prevención de las drogas y no no encontré la canción sería la de vive sin drogas vive sin drogas tal vez sea esa no sé no estoy no la encontré la canción no me acuerdo pero pues ya viene el Dare esta no educación este miedo que le meten a los jóvenes en las escuelas que va un policía a decirles que los va a arrestar si consumen y que se va a arruinar su vida si un coquito de la mota si un coquito de la mota les rosa la piel ya se arruinó su vida ese miedo que les meten en Dare en lugar de educarlos pues es dicen que tiene una canción yo no recuerdo no recuerdo que la tenían dice Adrián arangure a caña soy adicto al play claro los videojuegos no es broma el celular los videojuegos el internet causa adicción ya está comprobado les recomiendo mucho los documentales que hay en Netflix al respecto hay muchos documentales que hablan sobre la adicción que te provocan las redes sociales por ejemplo de hecho ya lo vemos como normal lo vemos como normal aunque es nuevo el internet es muy muy nuevo a mi todavía me tocó el internet que tenías que contratar el teléfono y si alguien llamaba se te iba el internet y que las imágenes cargaban cuadro por cuadro así lentito ahorita ya tenemos internet en nuestros celulares ¿cuándo íbamos a imaginar eso? ¿cuándo? no es normal no es nada normal pasar una hora viendo el celular o la computadora no es normal creemos que sí porque ya estamos acostumbrados pero esto es nuevo para nuestros cerebros no están acostumbrados la dopamina que te causa la recompensa intermitente el tener de a veces en cuanto contenido bueno y luego contenido malo y luego contenido bueno eso te genera la misma adicción las redes sociales la misma adicción que una maquinita traga monedas por eso se vuelven adictos a los casinos también porque de repente ganas y de repente no te ocurre exactamente lo mismo exactamente lo mismo cuando abres una red social de repente tienes una buena publicación de repente no y le estás dando para abajo el deslizar el dedito es lo mismo que andarle jalando la palanquita a la máquina traga monedas es exactamente lo mismo lo que ocasiona en tu cerebro entonces aguas con las redes sociales y con los videojuegos aguas dice aquí Isabel Barcelo ya somos dos que yo tengo adicción a los taquitos al pastor la adicción a la comida es más bonita hay que comer mucho Adriana Arangueres que tiene unos apellidos ustedes gente vamos a ir a Adrián Adrián el compadrían dice legaliza legaliza la mota ok ocupas una cirugía muy riesgosa y el único cirujano opto para que te opere anda bien pacheco y hay un novato disponible bueno y sano ¿cuál eliges? mira para empezar obviamente uno no va a andar trabajando en drogas es que lo mismo con el alcohol tampoco van a dejar que un médico ande borracho en quirófano pero ahora poniéndonos en ese de que el chilo está en pacheco y el novato está bueno y sano yo me voy con el pacheco porque el pacheco para los que tengan experiencia con las drogas la marihuana lo que hace en todo caso va a ser que se concentre aún más en todo caso si se va en el viaje levanta hay que tronar los deditos aquí en el oído y listo es exactamente el mismo tipo más concentrado y relajado así que obviamente me voy con el tipo con la experiencia concentrado y relajado gracias a la marihuana que el novato imagínate Pancho López dice saludos apenas voy llegando saludos Pancho uy de lo que te perdiste Osvaldo García Ochoa dice saludos saludos que se está reportando ahí dice la mejor tortilla de maíz blanca no hombre no hombre no Osvaldo Osvaldo García vamos a bloquearte vamos a cancelarte por andar comiendo tortillas de maíz blancas la tortilla de maíz tiene que ser amarilla amarilla y gruesa esa es la tortilla de maíz de San Luis Río Colorado ni siquiera de Sonora de San Luis Río Colorado sin decir marcas ni puestos donde la hacen la tortilla de maíz amarilla esa es la chila dice Isabel Barcelo algunos les meten tentaciones y otros miedo tal vez no será así tal vez y otros miedo tal vez no será así tal vez así es es que eso depende de la educación que te dé en la casa el tema de las adicciones es un tema muy polémico pero también es polémico que las familias quieren dejárselo en las escuelas pues que no te dijeron en la escuela que no consumieras drogas oye la escuela es para el conocimiento académico es para poder trabajar no es para que te eduquen en la vida la educación de vida se da en casa no se da en las escuelas en la escuela todavía de todas formas aún así pues les dan dare les dan ciertas pláticas contra las drogas pero en realidad esa educación viene de casa y viene de la influencia que tienen en casa y del ejemplo que tienen en casa vienen de unos padres presentes que estén ahí para guiarte en el camino de las drogas porque las vas a tener ni modo así es el mundo por más que tú quieras que tus hijos o tus sobrinos o cualquier familiar no caiga en las drogas o no se acerque nunca un adicto a él o nunca se le abra la oportunidad de poder drogarse en la vida real en el mundo real van a tener muchísimas veces la oportunidad de drogarse va a estar ahí presente el diablo va a tocar todo el tiempo a la puerta así que en lugar de decirle tenle miedo aléjate no se va a poder alejar y el miedo lo va a perder porque la va a tener presente en su vida las drogas así es la vida real y así es México entonces en lugar de darle miedo dile hey cuando te ofrezcan fíjate esta te hace esto esta otra te hace lo otro tengo este testimonio de un amigo edúcalos al respecto no les metas miedo porque si no métele miedo a una adolescente dile que no haga algo hasta con más razón y con mayor coraje lo va a hacer mi gente vamos a una bonita canción y regresamos con el chismecito local aquí en Redactivos con WhatsApp para acá ustedes estuvieron escuchando las bonitas canciones que tenemos preparadas si estuvieran en la radio 1520M o a través de Maytune Radio que no vas a regresar ok miren para que nos tumben el video vivir salvajes libres uy uy ya con eso ya con eso y estoy tentando estoy pegando las costillas a Facebook se supone que no deberían escuchar ni un segundo ni una canción porque los juegos de Facebook se ponen bien bien nena de hecho hace poco publiqué un video en WhatsApp para acá y ahí les va otro también ya voy a estar publicando un montón de videos y lo limitó Facebook y me hizo su alcance porque hablas precisamente de esos temas tabú no es que sean polémicos temas tabú pero es el contenido que a mí me gusta hacer pues o sea hablo de de notas de noticias de política sexualidad y esas cosas ay que gusto es que aquí está mi fresquecito ustedes no saben sus casitas pero aquí está bien fresquecito dice Osvaldo García Ochoa yo estaba al yo estaba al revés me tocó vivir un tiempo en Mexicali y muy parecido a la tortilla de ahí San Luis yo ya iba a tortillas de Navajoa para allá es que uno se acostumbra a su a su gastronomía lo mismo por ejemplo cuando viajo no me sabe tan buena la comida como que no es igual que la comida de San Luis ya me acostumbré al sazón que tienen aquí en San Luis Río Colorado y pues a lo fresco del chile tenemos carne de Sonora y tenemos mariscos del Golfo frescos aquí en San Luis somos tenemos el potencial de ser una capital gourmet de Sonora tenemos playa y tenemos la mejor carne y aparte somos frontera con Baja California con Estados Unidos es para que San Luis fuera la potencia en todo en todo pero pues bueno cada quien no no pero las tortillas de maíz de aquí chulada aunque las de harina las mejores de harina son de Chihuahua eso sí eso sí de los pueblitos de los que sean de Miyoki Chihuahua hombre el chorizo que está como picocito el quesito de Chihuahua pero de Chihuahua no el queso Chihuahua en el supermercado el queso Chihuahua de Chihuahua que te lo traiga para acá un familiar y unas tortillitas de harina así gruesas es un placer se me está haciendo agua en la boca pero de maíz San Luis se lleva a todas tortillas de maíz San Luis hace las mejores ok ok los momentos de silencio son porque estoy revisando cositas siempre suceden siempre suceden es que ustedes están en vivo mientras los demás están escuchando música los que están en la radio están escuchando música o la aplicación de una radio pues ustedes están en vivo y estoy cotorreando con ustedes y mientras estoy viendo otras cositas igual ya casi acabamos el programa ya faltan 4 minutitos para acabar si quieren mandar saludos aprovechen es ahora o nunca ahora o nunca manden saludos ahí coméntenle y los voy a leer manden saludos o lo que quieran decir algo que quieran decir algo que quieran comunicar pónganle en los comentarios es ahora o nunca y pues así la ven así la ven regresamos aquí a Redactivos con su amigo el Guasapra estamos a punto de terminar esta bonita hora una hora que se nos fue en se nos fue se nos fue en F se nos fue muy rápida muy rápida la hora fíjense que ustedes se están comentando aquí también se están se están se están comunicando comunicando a través de comentarios porque también estamos transmitiendo en vivo a través de las redes sociales dice Osvaldo García Ochoa yo estaba al revés me tocó vivir un tiempo en Mexicali y muy parecido a la tortilla de ahí de San Luis y yo llevaba tortillas de Navajua para allá y le decía yo a Osvaldo le decía ahorita dentro de esta canción aquí en vivo que es que cada quien se acostumbra a la gastronomía de su ciudad yo por ejemplo que soy de San Luis Río Colorado cuando voy a alguna otra ciudad entre más me aleje de San Luis peor me sabe la comida y no es que sepa fea simplemente como que hay algo que no cuadra como que no no termina de convencer la comida no es tan buena como en San Luis aparte que no es casualidad San Luis Río Colorado tiene carne de Sonora la mejor del país aparte tiene el mar fresco aquí el Golfo de Santa Clara tenemos mariscos frescos y tenemos campo o sea todo aquí está hecho de cosas que están aquí cerquita y de buena calidad San Luis Río Colorado es para que fuera potencia también gastronómica imagínense y no nada más por eso no es porque tenemos mar y eso también porque somos vecinos de Baja California única entrada terrestre a la península y somos vecinos de Estados Unidos era para que San Luis fuera potencia en todo también gastronómica hay que explotar eso pero también yo digo las tortillas de harina esas sí las mejores son de Chihuahua las tortillas de harina el chorizo y el queso Chihuahua se lleva todo por lejos lejísimos pero las tortillas de maíz esas y las de San Luis Río Colorado son las mejores las amarillas no las blancas las blancas las tortillas amarillas son las mejores y Osvaldo Gracia Ochoa dice tienes toda la razón te impones a tu región saludos así es uno se impone a su región a lo que ya está acostumbrado a comer al sazón que ya tiene las especias no termina terminan volviendo a casa siempre bueno comentábamos comentábamos esto sobre sobre las adicciones pues hay que en lugar de meterle miedo en lugar de meterle miedo a los jóvenes para concluir con este tema en lugar de meterle miedo a los jóvenes sobre las drogas hay que hablar con ellos ¿cómo crees tú que sería correcto concientizar a los jóvenes? metiéndoles miedo diciéndoles que se van a ir al infierno y que el chamuco les va a comer las patas en la noche y se fuman tantito o mejor o mejor educándolos contándoles alguna anécdota tomándolos tranquilo dialogando con ellos en lugar de gritarles y regañarlos sobre las drogas dialogando con ellos yo creo que esa es la respuesta y yo creo personalmente que deberían deberían legalizar la marihuan lala esa marihuanizar la legalizala eso deberían de hacer señores y señores eso fue Radioactivos con Guasaparaca por la primera 1520 AM mis superpoderes del conductor del locutor radiactivo se me están acabando pero nos vemos mañana siempre a la misma hora de 2 a 3 de la tarde de lunes a viernes aquí por la primera 1520 AM de todas y puras buenas cuídense diviértanse esto fue Radioactivos al estilo Guasaparaca por la primera 1520 AM ya se acabó así es el locutor radiactivo que te mordió solo te dio poderes por una hora bueno fue divertido mientras duró descuiden volverá a morderlo entre semanas siempre a las 2 de la tarde hasta luego guapos gracias por escucharnos bueno gente esto fue Radioactivos con Guasaparaca muchas gracias a todos los que estuvieron comentando a todos los que estuvieron aquí activos en la radio muchas gracias a todos esto fue Radioactivos con Guasaparaca ya saben un programa de noticias informales donde más que noticias pues es más como una crónica algo así como crónica porque pues damos la nota pero también hablamos de ella damos nuestra opinión ustedes también hablan sobre las cosas y pues aquí andamos de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde siempre van a tener este en vivo de noticias aquí por la primera 1520 AM sale